La cárcel, centro de creación, también albergará a partir del curso 2022-2023 la Escuela Municipal de Artes. Las nuevas instalaciones serán estrenadas por alumnos de los talleres de introducción al teatro, pintura, música y danza, unas 700 personas. Hasta finales de diciembre se acometerán las obras de reforma y acondicionamiento del ala suroeste y la galería central del edificio para crear una superficie útil de casi 1.228 metros cuadrados. Destaca la creación de una demanda muy fuerte por parte de los intérpretes locales, las cabinas de ensayo individuales. El proyecto respeta la antigua prisión en esta primera fase con una dotación de algo más de 209.400 euros. También se va a preparar la cimentación del futuro módulo adosado al edificio en su parte de atrás, que será un nuevo acceso a la cárcel. ¿Qué tal están, señores? Bienvenidos. Y hoy, 12 de julio, es el Día de la Justicia Gratuita. La abogacía destaca que durante la pandemia han bajado las causas abordadas en justicia gratuita en todas las materias. En Segovia, un 5%. Preocupa que en asuntos como la violencia de género la tendencia haya sido la contraria. La Diputación de Segovia supera la media de la región en relación a la recaudación de impuestos municipales. Así se ha destacado en el Consejo de Cuentas, que eliminará la posibilidad de acceder a las ayudas de cooperación local a los ayuntamientos que no rindan esas cuentas. En clave cultural, hoy se han presentado los detalles de un nuevo ciclo musical. Suena Segovia. Segovia. Arranca el 30 de julio y contará con grandes nombres del panorama nacional como Iván Ferreiro, Marlango o Raimundo Amador. A ellos se sumarán actuaciones de formaciones segovianas. Y la Bajo se ha retrocedido este fin de semana 500 años, hasta la guerra de las comunidades. Sus vecinos han sido los protagonistas del capítulo de la revuelta comunera en que se encaminaban los comuneros hacia Medina del Campo. En deportes, la gimnástica segoviana ya tiene preparadas varias citas para su pretemporada. Hasta finales de agosto plantean ocho amistosos, el primero de ellos ante el Real Ávila el 31 de julio. Los de Maru González comienzan así a preparar la temporada que está previsto que arranque en el primer fin de semana del mes de septiembre. Y las concejalías de deportes y participación ciudadana quieren que el plan director de deportes de Segovia cuente con la máxima colaboración de los segovianos. Para ellos van a pedir encuestas a diferentes clubes y colectivos a través de la plataforma Decide Segovia. Como les contábamos en nuestra portada, la cárcel, centro de creación, también será en su ala sudeste y galería central, la Escuela Municipal de Artes de Segovia para cerca de 700 alumnos de los diferentes talleres. Hasta el 31 de diciembre se acometerá la primera fase que también preparará el espacio exterior donde irá ya en una segunda fase un nuevo acceso al edificio con un nuevo módulo. La puesta en marcha de esta Escuela Municipal de Artes está prevista de cara al curso 2022-2023. La nueva Escuela de Artes de Segovia tendrá una superficie de cerca de 1.278 metros cuadrados de superficie útil para uso de los alumnos de los talleres del área de cultura. Una inversión de 209.482 euros y la finalización de esta primera fase está prevista para diciembre. Contempla varias aulas grandes para música y danza, vestuarios, salas divisibles y cabinas individuales de ensayo. Todos los que se forman en música tienen el problema de que al vivir normalmente en pisos los ensayos molestan a los vecinos y esta es una infraestructura muy necesaria para músicos y para alumnos de la Escuela de Música. El hecho de tener cabinas individuales de ensayos lo dotamos, hacemos un vestuario para los alumnos de danza. Espacios que ocuparán los alrededor de 700 alumnos de los talleres de introducción al teatro, pintura, música y danza. Ahora se acomete la adaptación del interior del ala sureste y la galería central. No se pierde la esencia de la cárcel. Las cabinas individuales de ensayo tratan de preservar no solo la puerta sino todo el interior, incluso las bóvedas que desde un punto de vista estructural son especialmente curiosas. Se trata de mantener la esencia del origen del edificio. Además de preparar la estructura sobre la que se sustentará el nuevo módulo que será el nuevo acceso a la cárcel. Que serviría como distribuidor de todas estas aulas y que además permitiera abrir la cárcel a centro de creación hacia una nueva vertiente de la ciudad, hacia el nuevo barrio. La cárcel comenzó en 2009 con el segundo plan E de Zapatero, su conversión en centro de referencia cultural. Se anuncian cambios en la Ley de Patrimonio Español que data de 1985 y es que el Ministerio de Cultura será quien tenga la última palabra en actuaciones en lugares declarados Patrimonio Mundial. Un cambio que afectaría también a algunas capitales como Ávila, Segovia o Salamanca. Es una propuesta que ha puesto encima de la mesa el departamento del ministro saliente, José Manuel Rodríguez Uribe, que como saben será sustituido en Cultura y Deportes por Miquel y Zeta. Cualquier actuación o proyecto que se quiera acometer en la ciudad vieja de Segovia o nuestro acoducto, lugares Patrimonio Mundial tendrá que llegar con varios meses de antelación al ministerio y recibir una evaluación de impacto patrimonial previa que será preceptiva y también vinculante. El ministerio se reserva por tanto derecho a veto en nuestros proyectos, una propuesta que de momento no se ha consensuado con las comunidades autónomas. El socialista Óscar López, con fuertes vinculaciones personales y familiares con la provincia de Segovia, concretamente con Riaza, vuelve a estar en la primera línea de la política nacional al ser nombrado jefe del gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La alcaldesa de Segovia y presidenta del PSOE provincial ha hecho una lectura positiva de la avalía de Óscar López que estaba haciendo, dice, un gran papel al frente de paradores. Le mandaba un mensaje de felicitación el otro día que él es un apasionado de la política y volver a primerísima línea seguro que le tiene encantado, así que no vamos a aventurar. Sí que, fíjate, sí que hablábamos de que cuando inauguráramos el CIDE le iba a decir que se acercara, porque fue el promotor en su momento, ¿no? Y lo hablábamos. Dice, pues con mucho gusto que me acerco a Segovia y tal. Bueno, pues ahora le tenemos en primerísima línea política, la verdad. Nos hemos alegrado mucho por él. José Luis Aceves confirmó este sábado que se presenta a la reelección como secretario general del PSOE de Segovia. Así se lo dijo a sus compañeros de formación durante el comité provincial que se celebraba de manera telemática. También se avanzó que el Congreso provincial tendrá lugar el 18 de diciembre e irá precedido de proceso de primarias. La reunión del máximo órgano del partido entre congresos fue inaugurada por la secretaria de organización, Ana Sánchez. Se aprobó ese calendario electoral y es que si hay candidaturas alternativas al secretario general vigente, la militancia está llamada a las urnas el 10 de octubre en primera vuelta y el día 24 del mismo mes en segunda. Si habrá o no primarias en el PSOE de Segovia, se sabrá en los primeros días de septiembre, ya que el plazo para postularse será del 1 al 3 de septiembre. Y hoy se cumplen dos años de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Y para conmemorar esta fecha, el PP de Castilla y León ha querido hacer un sencillo reconocimiento al presidente Mañueco y lo ha hecho a través de un vídeo que cuenta con el testimonio de varios representantes de la vida civil de Castilla y León. Un estudiante, una sanitaria, una persona jubilada y también un alcalde del medio rural. El vídeo se ha hecho público esta mañana en las redes sociales del Partido Popular de Castilla y León con el hashtag Gracias Mañueco. Segovia va a recibir esta semana un total de 6.650 dosis de vacunas. La mayor parte de ellas, 5.850 son de Pfizer, 600 de Moderna y 200 de Janssen. Mientras sigue empeorando la situación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Segovia por el COVID-19. Pese a no haber ningún paciente en planta por COVID, en la UCI se dobla el número de ingresados con respecto al viernes. Actualmente hay cuatro pacientes con coronavirus en la UCI. Uno de ellos ingresó este mismo sábado. En las últimas 24 horas se han notificado 41 nuevos positivos en la provincia. Sigue subiendo el número de brotes activos a 42, con 231 casos vinculados. Afortunadamente no hay que lamentar ningún fallecido por COVID en las últimas horas. Y hoy se celebra el día de la justicia gratuita y del turno de oficio. Los abogados que garantizan que la gente sin recursos pueda acudir a los tribunales, un 44% del total de profesionales en nuestra comunidad, vuelven a reclamar mejoras en la remuneración por ese trabajo y cambios en la ley que regula esta parcela de su labor. La pandemia y los duros meses de confinamiento se reflejan en los asuntos tratados por los abogados de oficio durante el 2020, un 17% menos que un año antes. Preocupa que a pesar de este descenso de las causas en general, las relativas a violencia de género en provincias como Segovia hayan aumentado. En el camino de la normalidad vemos que vuelve a rebrotar la violencia de género, lamentablemente, y que estamos todos hartos de esta lacra social y dispuestos desde la abogacía a colaborar en todo lo posible con la Administración de Justicia. Cada abogado de oficio aborda en Segovia una media de 20 asuntos por año, con los que garantizan la asistencia jurídica a las personas con menos recursos económicos. Durante la pandemia han estado en primera línea como servicio esencial, una labor que hoy, día de la justicia gratuita, se ha querido poner en valor, reiterando además la necesidad de que el Ministerio aumente la retribución por este trabajo y adapte la ley de justicia gratuita al siglo XXI. Nadie, desde una objetividad razonable, puede entender que con 150 euros se pueda compensar el trabajo, el trabajo de los compañeros en un conflicto de divorcio, en un conflicto de desahucio, en un tema hipotecario. En nuestra comunidad, 2.178 abogados se acogen al turno de oficio, el 44% de los ejercientes. Y el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha elegido hoy Segovia, precisamente para la celebración de su pleno, en el que se ha aprobado el informe sobre la gestión recaudatoria de las nueve diputaciones provinciales. Este informe estudia las diversas áreas, materias o procedimientos relacionados con la gestión tributaria y recaudatoria de las diputaciones. En un ejercicio de acercamiento a los ciudadanos y transparencia, el Consejo ha analizado hoy la gestión recaudatoria de nuestra región. Segovia supera la media regional en eficacia con datos muy satisfactorios. En fase voluntaria, en la Diputación de Segovia, se están recaudando unos 476 millones de euros, que es el 89% de lo que sale, lo que es eventualmente recaudable. Y en fase ejecutiva, supera la media de Castilla y León, que está en torno al 30% y consigue unos resultados en fase ejecutiva superiores al 50%. Satisfacción en el Consejo por el alto nivel de cumplimiento también de las entidades locales segovianas en la rendición de cuentas. Este año han rendido cuentas en Segovia el 81% de los ayuntamientos a esta fecha, lo cual es un dato relevante. Como ponía antes de manifiesto, 2.248 ayuntamientos, 209 en Segovia, pequeños ayuntamientos con escasos medios técnicos, lo cual pone en manifiesto un gran esfuerzo. El presidente del Consejo de Cuentas, que ha sido recibido por el vicepresidente de la Diputación y presidente en funciones, José María Bravo, ha anunciado la aplicación a partir de este año de una medida históricamente reclamada. Que está vinculada en este caso a la orden que establece las ayudas del Fondo de Cooperación Económica Local. Es decir, que solo se podrán recibir esas ayudas si previamente se han rendido cuentas, hay una declaración responsable de haber rendido cuentas. Segovia, al igual que Zamora y Burgos, consigue que los ingresos obtenidos por la tasa de prestación del servicio de recaudación superen a los costes que genera esta gestión. El político conservador Boiko Borisov ha ganado las elecciones en Bulgaria según los hundeos primeros a pie de urna, con un estrecho margen respecto a su rival, Slavit Trifonov. Los ciudadanos búlgaros que residen en Segovia también participaron en la jornada de ayer en las elecciones legislativas de su país. Uno de estos puntos oficiales de votación, organizada con la colaboración de la Embajada de Bulgaria en España, estuvo durante el sábado y el domingo en el Centro Cultural de San José, una provincia, la nuestra, donde residen cerca de 5.000 ciudadanos búlgaros. Una cita con la urna que se repite porque desde las que se produjeron en el mes de abril las formaciones políticas de este país no lograron formar un gobierno. El Parlamento, un partido político, esperamos que tenga la mayoría de votos para que pueda formar el Parlamento, elegir primer ministro y el resto de ministros que forman parte del gobierno. Que esperemos que esta vez lo tengamos y si no, nos tocaría volver a hacer elecciones de nuevo. En parte la Embajada de Bulgaria en Madrid, tenemos una responsable que viene de Bulgaria y bueno, en general pues entre todos organizamos lo que son las elecciones aquí. Somos del comité electoral. Les pedimos mucha precaución en la carretera. Dos accidentes importantes en las carreteras segovianas. Esta mañana uno en la CL603 en Escobar de Polendos, un choque entre dos turismos con cuatro personas que han resultado heridas, entre ellas dos menores de siete y de tres años. Además, un varón de 43 años ha tenido que ser trasladado en uvimóvil hasta el Hospital General de Segovia, donde también se ha trasladado allí al resto de los heridos. Y también recordamos ese accidente mortal en el que perdía la vida un joven de tan solo 21 años. El suceso se producía a las 12 de la noche del domingo en el kilómetro 200 de la carretera que una aldea real con Fuente Pelayo. El turismo que conducía se salía de la vía por la derecha, volvía a la calzada y de nuevo se salía por la izquierda para finalmente volcar en una tierra tras dar varias vueltas de campana. Las primeras investigaciones apuntan, según la información de la DGT, a través de la delegación del gobierno de Castilla y León, a que el joven conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y llevaba una velocidad inadecuada para el trazado de la vía. Los servicios de emergencia sanitaria solo pudieron certificar su fallecimiento. Monterrubio Correduría de Seguros. Seleccionamos para usted la compañía de seguros que mejor se adapte a sus necesidades. Monterrubio Correduría de Seguros. Seguros de ofrecerte un buen seguro. Hablamos ahora de un nuevo ciclo cultural y musical que se ha presentado hoy para este verano en la capital que se llama Suena Segovia, con la presencia los viernes de grandes nombres del panorama nacional como Iván Ferreiro, Marlango, la bailadora María Pájes o el guitarrista Raimundo Amador. Estos conocidos artistas actuarán en el espacio de los Zuluaga que cuenta con un aforo de unas 330 localidades. Este ciclo también va a hablarnos de importantes citas los sábados y se dedica a los domingos y también los lunes para dar protagonismo a los grupos segovianos. Es la poetisa Elvira Sastre la que hace una invitación con la expresión Siéntete como en casa es Segovia quien te abre las puertas para hablar de libertad, cercanía y hospitalidad de una ciudad cultural con grandes espacios de interés patrimónico único, una formación variada en estilos, de mucha calidad por sus protagonistas y también habrá humor con JJ Vaquero. Constituye una apuesta más de la ciudad de Segovia por recuperar la normalidad, por favorecer la cultura y el acceso a espectáculos culturales y musicales también a precios asequibles y por supuesto seguir incentivando el propio turismo y reactivando el consumo en nuestra ciudad. Abarcando desde el pop hasta el soul, pasando por el blues y sin olvidar el flamenco o el gospel de la mejor calidad. Todo ello complementado con monólogos, en este caso del conocido cómico JJ Vaquero, performance poéticas, musicales y la creatividad de las propias bandas segoviana. Y la Plaza Mayor de Lavajo se convirtió este sábado a la caída del sol en un gran aula de historia para todos los vecinos y hacer juntos un viaje en el tiempo 500 años atrás ya que forman parte del camino imperial hacia Medina del Campo y perfectamente en aquel 1521 pudo estar allí un pequeño campamento del ejército comunero. Una acción promovida por el propio consistorio de Lavajos que fue elegida por la Fundación Castilla y León dentro del tiempo de la libertad comuneros quinto centenario. Lavajos 1521, guerra de las comunidades, la revuelta comunera está en marcha y de camino a Medina del Campo, parada de estos hombres y mujeres de toda condición social, religiosos, nobles, campesinos que formaban parte del ejército. En ese ejército, digamos, multisocial que era el ejército comunero, porque curiosamente el ejército comunero tenía todos los extractos sociales, desde la alta nobleza hasta el vulgo de la plebe, como es el que dice, o sea, hasta el polo más llano. Con la ayuda de los integrantes de Imperial Service, los vecinos de Lavajos de todas las edades participaron en una lección de historia interactiva, divertida y en formato concurso, con singulares monedas de oro en juego para descubrir qué sabían y qué no de este hecho histórico castellano. Por ejemplo, ¿qué era un asquinete? Estas unidades que yo represento formaron parte de ambos ejércitos. Quien podía pagar, porque principalmente éramos soldados mercenarios, soldados de pura fortuna, que nos movíamos por el vino de las mujeres y la promesa del combate, formábamos parte de aquellos que estuvieran dispuestos a aceptarnos en sus filas. A este municipio de poco más de 100 habitantes censados también llegó por la inquietud de su ayuntamiento el tiempo de la libertad, comuneros, quinto centenario. Tenemos que intentar que haya cultura y que haya un poco de todo, un poco para que los pueblos tengan un poco de vida, porque si no estos pueblos pequeñitos se van a morir. Lavajos hizo su propia inmersión en la revuelta comunera, también con conferencias como la que impartió el historiador Eduardo Juárez. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, y los representantes de las comunidades autónomas por las que pasa el camino de Santiago, entre ellos Alfonso Fernández Mañuco de Castilla y León, han recorrido hoy a pie el tramo que separa el alto de Ibañeta de Roncesvalles para acoger el acto institucional de celebración del año Sacoveo 2021-2022, aunque en esta ocasión y debido a la pandemia, más tarde de lo que ha sido habitual en otros años jubilares. El presidente de la Junta de Castilla y León que cree el camino es una oportunidad. Son caminos que se muestran como fuente de fe, pero también se muestran como fuente de futuro en torno a los recursos que pueden atraer población, riqueza y también alternativas para el territorio. La gimnástica segoviana tiene a punto un exigente calendario de ocho amistosos antes del arranque oficial de la temporada en Segunda Ref el primer fin de semana de septiembre. El primer partido será el único desplazamiento de los hombres de Manu González, lo harán para medirse en la Adolfo Suárez al Real Ávila el 31 de julio. Cuatro días más tarde, ya en la Albuera, el rival será el Getafe B de la tercera red, con acceso libre para aficionados. El 7 de agosto, ante el Zamora, con entrada gratuita para socios y cinco para el resto. Ya el 11 de agosto, otro equipo de la misma categoría, el Calavera, con entrada libre. El 14 de agosto, partido frente a Unista de Salamanca, con ese precio de cinco euros para los nuevos socios. El conjunto madrileño de La Roza, de tercera red, llegará a la Albuera el 18 de agosto, un partido gratuito. Y el último compromiso de pretemporada, el 28 de agosto, otro partido de libre acceso, en este caso frente al Trial Valderas. Y las concejalías de deportes y de participación ciudadana suman esfuerzos para proponer a los segovianos que participen en el proceso para elaborar el plan director de deportes. Se realizarán a través de encuestas, a través de la plataforma Decide Segovia. El plan director de deportes se va a vertebrar en tres ejes, deporte para todos, deporte, espectáculo, desarrollo económico y espacios deportivos, y así definir la estrategia deportiva a seguir en los próximos años. Tras celebrarse diversas sesiones de trabajo con los principales agentes del sector y recoger sus puntos de vista sobre el desarrollo del deporte en la ciudad, el Ayuntamiento acomete un programa de encuestas a los siguientes colectivos, a clubes, asociaciones y federaciones deportivas, a centros y establecimientos deportivos privados, centros docentes de todos los niveles, a asociaciones y federaciones de vecinos y usuarios de instalaciones y actividades deportivas. Las encuestas se van a realizar a través de la plataforma www.decide.segovia.es hasta el 31 de julio. Servirán para establecer un diagnóstico de la situación del deporte, definir objetivos futuros y en general diseñar políticas públicas para lograr la promoción del deporte y la actividad física de todos los ciudadanos. El plan directo del deporte de Segovia 2022-2030 dice el Ayuntamiento que será un instrumento de planificación estratégica y de consenso para así fortalecer el desarrollo de nuestro tejido deportivo y asegurar su crecimiento. Ya saben que enseguida llega toda la información meteorológica después de va y ven de una intensa y un importante episodio de calor y ahora una importante bajada de las temperaturas. Enseguida lo averiguamos. Gracias como siempre señores para elegirnos para estar informados. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas, huele genial. El descenso de las temperaturas que ya hemos notado este lunes será más acusado mañana. En pueblos del nordeste como Pradena en el amanecer se esperan 6 grados y por el día los termómetros se moverán entre 21 y 23 grados. Cielos prácticamente despejados en la zona norte donde también será muy notable la bajada de las temperaturas. Fresco en la madrugada con 6 grados en pueblos como Cuellar y máximas de 25 grados o ligeramente por debajo. Situación muy similar en el centro. Jornada soleada mínimas por debajo de los 10 grados por lo que se espera una madrugada fresca y durante el día apenas se llegará a 25. Más frío tendrán en el Alfot y en la Falda de la Sierra. En el Real Sitio los termómetros apenas marcarán 5 grados en las primeras horas de este martes. Máximas poco veraniegas entre 21 y 23 grados. En Segovia capital, martes soleado, mínima de 8 y máxima de 23 grados. Durante el resto de la semana lucirá el sol y volverá el calor. Las máximas el viernes sobrepasarán los 30 grados y en las madrugadas las temperaturas oscilarán entre 12 y 14 grados. Las máximas el viernes sobrepasarán los 30 grados.